Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después se relaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me echas de fresa Yo que eres malicia, tú de mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que se vejece, es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza